El expresidente de ADEX, Gastón Pacheco, sostuvo que sería un error que el Congreso derogue la ley laboral juvenil. Además, lamentó que el gobierno no haya difundido adecuadamente los alcances de la norma. Pese a que el Congreso aún no tiene fecha para debatir la nueva ley laboral juvenil, para el presidente de la Asociación de Exportadores ADEX, Gastón Pacheco sería un grave error derogarla. Si el Congreso lo aprobó, no entiendo por qué ahora lo desaprueba. La norma tal como está, por el clima político enrarecido, seguir empujándola solamente va a exacerbar los ánimos. Señaló que debido a los diferentes ajustes aplicados a la norma, se ha terminado por hacerla menos atractiva y más riesgosa para el sector empresarial. Se le está poniendo tantos candados y tantos seguros que va a dejar de ser atractivo como un mecanismo de empleo. El riesgo que significa incumplir alguno de esos candados para tener a la Zunafil encima, castigando por haber fallado en algo, hace que el régimen pase a ser ya uno más de los muchos. Lamentó que la ley no haya sido difundida correctamente por el gobierno y aseguró que la normativa tiene muy poco que aportar. El gobierno se ha ido arrinconando. En lugar de haber generado un consenso y discutir esto, por ejemplo en el Consejo Nacional de Trabajo, donde están representadas todas las fuerzas sociales, lo ha sacado y lo sigue empujando sin tomar en consideración, ya que la opinión pública en general no lo ve con buenos ojos. Creemos que debería ser difundido, debería ser vuelto a analizar. Negó que el reglamento laboral juvenil haya salido de los gremios empresariales. No, no ha salido de los gremios, por lo menos no de ADEX, esto no es lo que nosotros planteamos. Lo que sí creemos es que los jóvenes que se están manifestando están pensando que ellos van a perder lo que tienen. Pacheco brindó declaraciones a la prensa luego de sostener un compromiso junto a representantes de gremios empresariales a favor de los derechos de las mujeres en las empresas.